Pato de Danger, el rey del maleanteo, esto es Las Lomas, y como lo dijo J. Álvarez, que bella está encendida, pero ella te lucía, cuando me vio, yo la vi pero ella me miró, me miró, ella quiere más perreo, solita se toca, por eso ella se pone loca, ella quiere más perreo, yo quiere de nuevo, solita se toca, por eso ella se pone loca, el que nunca te molesta, el que te invita a tu respiro, te deja inquieta, ella tiene la combi completa, me cae casi con inquieta, ella abusa dura, pero le gusta matar toda la liga, retumba al bajo y el dembow al bailar te obliga, está muy dura y se convierte en una asesina, entrega el carrete y no termina, suelta el boom, sale a buscar su aventura, ella quiere seguir haciendo muchas travesturas, me huele a chicle de fresa y es una dulzura, una bebida y para mi sigue siendo la más dura, ella quiere más perreo, solita se toca, por eso ella se pone loca, ella quiere más perreo, solita se toca, por eso ella se pone loca, lo, 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 loca, seguimos vivo, en la disco no nos vamos a ir, DJ ponle la música que yo no voy a partir, porque no pares el carrete y perreando vamos a seguir, si tu quieres de nuevo la vamos a repetir, ella es cierta y en tu paso y nunca se equivoca, perrea todo el rato y está solita se toca, ella se pone loca, por eso ella se pone loca, invita a otra baby pa' que tu y yo ya peleamos, lo paso de nosotros y el perreo la combinamos, nos fuimos a descasa y una piccola nos tomamos, salió bacano y no hay reclamos, ella quiere de nuevo, lo hacemos otra viva ma' de nuevo, la música no le ponemos a seno, seguimos carreteando el party si se puso bueno, se acabó el cabete y al ato yo me la llevo. Yo me escuché a Alvarez, porque veía que ascendía, pero ella andalucía cuando me vio, yo la vi pero ella me miró, me miró. ¡Sí, sí, sí, sí! Ella quiere más perreo, solita se toca, por eso ella se pone loca, ella quiere más perreo, No quiere de nuevo Solita se toca Por eso ya se pone loca Ya Pato Terengel El rey del mal de Anteo Cuando hay un perreo nunca puede faltar Dímelo patos On the beat The fucking diamond of the sun Esto es la Loma Sting B&P Entertainment Cuidada El danger mano Por eso ya se pone loca